hola qué tal bienvenidos a la feria de emprendedores somos comercial p&g y mega import unidos para brindarte a ti de nuestros productos humificadores especiales para aromatizar tu hogar higienizar aparte de eso te va a servir también de múltiples beneficios como uno de ellos puede ser aplacar lo que es el polvo dejarte la casa totalmente dolorosa oficina sirve para todas las áreas tenemos para áreas pequeñas áreas medianas y áreas grandes y